¡Suscríbete al canal! Los estudios de este canal de televisión Su servidor, el pastor obispo Luis Ofanor Espinosa De acá de San Clemente Y invitamos a todas las personas que nos están escuchando en esta hora Y viendo en televisión A que busquen a Dios Acepten a Jesucristo como su único salvador personal en su vida Para alegrarnos nuestros espíritus Vamos a escuchar una hermosa alabanza de parte de Dios A través de un video musical Si existe el viento y existe el mundo Si existo, existes tú Si existen mares y amores grandes En lo profundo estás Si me caigo, me levantas Si me enredo, me saltas Si me encuentro mal herido Yo me juro Con tu alivio Con tus dedos Abriste la noche Estrellas de cielo y de mar Si me encuentro mal herido Si tengo tanto Y doy tan poco En tu mano el verbo dar Si me caigo, me levantas Si me enredo Si me enredo, me saltas Si me encuentro mal herido Yo me cura Yo me cura Con tu alivio Si existe el amor Si existe el amor Si existe el miedo Si existe la sangre En el agua de mar Si existe papas Si existe mamas Si el grito de guerra No falta de paz Si existe el amor Si existe el amor Si existe el amor Si existe la sangre Si existe el amor Si existe el amor No falta de paz Me descartas Si me encuentro mal herida Yo me curo con tu alivio Si me quiero me levantas Si me enredas me desatas Si me encuentro mal herida Yo me curo con tu alivio Si me caigo Me levantas Si me enredo me desatas Si me encuentro mal herido Yo me curo con tu alivio Muy bien Saludamos a través de UTV San Clemente A las localidades de San Clemente, Chile Nuevo, Soberanía Norte, Población San Máximo, Los Huertos, Mariposas, Aurora, Miraflores y todos los lugares donde esta señal de cable está llegando. Así de que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y lo importante es de que busquen a Dios de todo corazón porque Dios es nuestro ayudador, es nuestro salvador, él es el que nos dirige. De manera que un día cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestra manera de vivir. También queremos contarles de que la iglesia estuvo de conferencias, tengo entendido que el pastor Juan Espinosa en el programa anterior a lo mejor él les comentó unas lindas conferencias que tuvimos acá en Soberanía Norte. Calle Laustaro, una conferencia internacional. Tuvimos pastores de Argentina y también de acá de Chile. De manera que la iglesia sigue avanzando, predicando la palabra del Señor con entusiasmo, con esmero, porque esa es la orden que el divino maestro nos diera. Bien, vamos a compartir un video musical nuevamente. Así de que gocémonos y alegrémonos en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Quiero vivir cerca de ti, que sea real, el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra y escuchar tu voz. Y ver besos secos con vida otra vez cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tu eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potencia, nada resistirá, la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, 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 Dios poderoso, el gran yo soy. Tu eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potencia, nada resistirá, la presencia y el poder del gran yo soy. Los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo Dios poderoso, del ancho soy Tú eres digno, no hay oro Toleroso, del ancho soy El ancho soy El ancho soy El ancho soy Y también queremos invitar a nuestros cultos Estamos ubicados nosotros acá en San Clemente En Soberanía Norte, calle Lautaro, número 37 Ahí se encuentra la iglesia apostólica pentecostal cristiana Y también estamos ubicados en Chequén Chequén de la Peña, en el camino público Frente de la escuela de Chequén Y también allá en Miraflores, cerca de San Selena También en el camino público de ese lugar Así que Dios les bendiga Y también les voy a invitar a que compartamos la palabra del Señor La palabra del Señor está en el libro de Jonás Capítulo 1 Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai Amitai diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje, entró en ella Para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron miedo Cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave Para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir El patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizás él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid, echemos suerte Para que sepamos por qué causa De quién nos ha venido este mal Y echaron suerte Y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y cuál es tu pueblo? Y él les respondió Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los ejércitos Que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía De la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado Bien, amado televidente Podemos decir que Jonás Él fue denominado El predicador Desobediente Porque Dios lo envió A Nínive Pero él no quiso Ir a aquel lugar Y tomó Su pasaje Para atarse Bueno, él dijo Voy a huir de la presencia de Dios Es imposible Que nosotros podamos Huir de la presencia de Dios Porque Dios Está en todo lugar Sus ojos Todos lo ven Todos lo examinan Él ve los caminos De los hombres Entonces Y él tenía un mandato De parte de Dios Bueno Al formarse Esta tempestad terrible A él lo echaron al mar Y sucede Que Dios tenía preparado Un pez El pez lo tragó Y lo tuvo En el vientre Tres días Y después Él oró Clamó a Dios Ahí en angustia Pensaba que nunca más Iba a volver a ver la luz Pero Dios Como es tan grande En misericordia Y también Él quiere cumplir Su palabra Mandó A este pez Que lo vomitara Cerca De las playas De Nínive Y ahí Vino palabra de Jehová Nuevamente sobre Jonal Y le dijo Anda y proclama A esta gran ciudad El mensaje Que yo te diré Y empezó Jonal A predicar De aquí a 40 días Nínive Será destruida Y sabe que La gente oyó Él llegó hasta el rey Se humillaron Delante de Dios Empezaron a orar Empezaron a aclamar A Dios Fuertemente Y con ayuno Incluso animales Bestias Personas Todo Durante tres días Y sucede Que Dios Miró Aquí el sacrificio Y miró Que el corazón De aquella gente Malvada Se había cambiado Entonces Él Decidió No terminar Nínive En aquella oportunidad Les dio una nueva oportunidad Este Esta nación Era muy malvada A sus enemigos Les cortaban la cabeza Hacían montones Los quemaban Y los colocaban Para Mostrar que ellos Eran poderosos Y para que temieran Los demás pueblos Eran terribles Capaz que por eso Jonás A lo mejor No quería ir Porque sabían Que era una nación Malvada Pero Hay una cosa Amigo Amigo De la evidente Que Dios Al más malo Dios lo perdona Y todo pecador Que confiese A Jesucristo Como su único Señor Y salvador Él le perdona Y lo recibe Porque él dice El que a mí viene Yo no le echo fuera De manera que nosotros Los hombres Podemos a veces Condenar a las personas Y los juzgan Pero el juez verdadero Es Dios Él conoce los corazones Porque el hombre Ve lo que está al frente De él Pero no ve el corazón De la persona Pero Dios ve Lo que está dentro De la persona Así de que Dios Nos bendiga En este día de hoy Y que verdaderamente Podamos ser Predicadores Obedientes Aquellos que predican La palabra Que obedezcan Lo que el Espíritu Santo De Dios Le ordena Y no hacer Lo que hizo Jonás Y sabe usted Que dice la palabra De Dios Que el Señor Dijo a Jonás Mira Como no voy a tener Compasión Yo De esa nación Donde hay 120 mil Personas inocentes Que no disiernen La derecha Ni la izquierda Supuestamente Son niños Y esos niños Tienen padres Hay más familias Entonces Ya no son 120 mil Los que se convirtieron Debieran ser Aproximadamente Más de 600 mil personas Porque una familia Tiene mínimo Dos hijos Y son cuatro En un hogar Y 120 por cuatro Así saque la cuenta A usted Bueno Dios nos ayude Y nos bendiga Amados televidentes Es precioso Ver Cuando un hombre Obedece Y sabe que A pesar de ser Jonás Desobediente Fue un tipo de Cristo ¿Por qué? Porque Estuvo en el corazón De la tierra Él estuvo en el mar Debajo del mar Y al tercer día Volvió a la vida Jesús murió Fue sepultado Descendió de los infiernos Y al tercer día Resucitó de los muertos Simboliza más o menos La vida de Jonás Así Y cuando Jonás predicó Este mensaje Ganó mucha gente Porque mucha gente Se convirtió Ningún predicador Puede ganarse 120 mil almas Puede ganar 10 mil 5 mil Cantidad O menos O más también Pero no como Lo que ganó Jonás Así de que Es un gran Hombre De Dios A pesar de Haber desobedecido Dios tuvo misericordia De él Amigo que está En esta hora A través del canal De televisión Viéndonos El UTV San Clemente A lo mejor Dios te ha mandado A ti Dios te ha hecho sentir Que vayas a la iglesia Que le busques Y tú estás desobedeciendo Como Jonás Es el momento oportuno En el cual Tú obedezcas a Dios Si Dios te dice Anda a la iglesia Tanto Vaya Porque es el Espíritu Santo De Dios Que le está mandando Le está dando la oportunidad Ahora no te va a mandar Al mar Pero te puede mandar Al fuego eterno Al lago de Azufre Donde el gusano Nunca muere Y el fuego Nunca se apaga Entonces nosotros tenemos Que como predicadores Hablar Con libertad A la gente Para que la gente Busque a Dios Y dice la palabra Del Señor En Timoteo Y la voluntad de Dios Es que todos los hombres Vengan Al conocimiento De la verdad Porque él no quiere Que ningún alma Se pierda Si él derramó Su sangre Fue crucificado Clavado Allí en el madero De la cruz Por nuestros pecados Él murió Por todo el mundo Por el mar El más vil pecador El más malvado Por todo Entonces nosotros Tenemos que buscarle Adorarle Servirle Honrarle Porque él se merece Toda la honra Toda la gloria Y toda la alabanza Porque él es el creador De nuestra vida Muy linda Yo le invito A que usted lea Este libro De Joná Es muy cortito Tiene cuatro capítulos Yo podría extenderme Mucho más Pero que acá El tiempo en la televisión Es breve Entonces Le estoy dando Una idea Para que usted Busque a Dios Y también lea Esta palabra Así que Dios le bendiga Y le voy a invitar Que compartamos Un video musical Y que Dios le ayude ¡Suscríbete al canal! Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo Terminó Tanto dolor Sentía mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Mi nombre llamaba Mi nombre llamaba Maliéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infundí aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó A descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esta paz Que solo puderá Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Que mi nombre llamaba Maliéndome la calma Y me dice que todo estará bien Y me infundí aliento Y me infundí aliento Y me infundí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó A descansar Y me infundí Y me infundí Porque no hay nadie más No ha aceptado el Señor Jesús Cristo Haga esta oración conmigo Señor Jesús Soy pecador Reconozco que he pecado Pero reconozco el sacrificio Que usted hizo por mí en la cruz Yo le acepto en mi corazón Como mi único salvador personal Perdóname Señor Todos mis pecados Incríbeme mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Porque soy tu hijo Usted ya ahora Pasa a ser hijo de Dios Y pasa a tener vida eterna Así que que lindo esto De poder confiar Y servir al Señor Bien amados televidentes Yo doy gracias a Dios Por haberme permitido El poder predicar la palabra de Dios A través de UTV San Clemente Y si Dios se tarda en venir El próximo miércoles Una vez más Estaremos acá En este lugar Y en este mismo canal Que Dios les bendiga Y será hasta la próxima Yo quiero más Más de tu paz Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó A descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esa paz Que solo tu da Solo tu da Tú me das la paz Tú me das la paz Tú me das libertad Tú me das libertad Tú me das la paz Tú me das la paz Tú me das la paz Tú me das la paz